Hola amigos de Encuentro de Michoacán, este es el resumen de las noticias de la semana. Si te las perdiste, aquí te las cuento. Bueno, pues algo muy importante sucedió con el encuentro que tuvieron Charo, Álvaro Obregón, Coitzeo y Puro Andiro, que son algunos de los 19 municipios de los que sus respectivos alcaldes participaron en la firma de convenio del Fondo para Fortalecimiento de la Paz, mejor conocido como Fortapaz, presidido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Se trata de una inversión de 118.4 millones de pesos distribuidos entre las demarcaciones que hoy se verán beneficiadas, en las que el recurso podrá ser utilizado para reforzar las instituciones de seguridad mediante proyectos de infraestructura, profesionalización, prevención del delito y equipamiento, además de la participación ciudadana para disminuir actividades ilícitas y preservar la paz social en el estado de Michoacán. En este sentido, es importante señalar que el jefe del Ejecutivo michoacano lanzó el llamado a los alcaldes a la aplicación del recurso conformado por un 70% de la aportación estatal y el 30% municipal en acciones específicas consistentes en la prevención de la violencia en razón de género. Reconoció que la mayoría de los municipios que hoy se han sumado a este proyecto, dejando de lado colores partidistas al exponer que se trata por el bienestar de la sociedad en general, pues recalcó que con este proyecto se tendrá una mejor capacidad de respuesta si se tiene el referente de cordialidad en municipios y estado, lo que será benéfico para la sociedad en general. En tanto, los alcaldes de Charo, Salvador Cortés, de Cuitseo, Rosalia Milán, de Copándaro, Víctor Vázquez Tapia y de Álvaro Obregón, Fernando Sánchez, explicaron la disponibilidad de trabajar con el gobierno del estado y más cuando se trata de proyectos como este, en el que fortalece la seguridad en los municipios. Soy tu amigo Miguel Ángel Pérez, te invito a que nos sigas a través de las redes sociales. Si te gustó este resumen, te invito a darle like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!